Hola amigos televidentes de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos en el programa Hablemos del Deporte. Hoy con un invitado muy especial, el licenciado Máster Mario Argeñal. Estaremos hablando sobre la historia del baloncesto en Honduras, además de presupuesto de las federaciones, la ley nacional del deporte. Pero vamos a iniciar haciendo la presentación y bienvenido a UTV, el canal universitario de la cultura. ¿Quién es Mario Argeñal? ¿Cuándo nace? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue que se involucró en el baloncesto? Bueno, en el deporte en general. Bueno, sí, en el deporte en general, pero yo realmente nací en frente de una cancha de basquetbol, en el barrio Guanacaste. Recuerdo que, por añadidura, como estaba la cancha en frente, jugábamos basquetbol todos. Las muchachas, los varones. Y llegamos a ser casi 45 muchachos y muchachas que jugábamos en los equipos colegiales, como Tegucigalpa, el Moderno, el San Miguel, el Central, bueno, el María Auxiliadora. Y el Guanacaste fue un empoder del basquetbol en sus inicios. Luego yo, posteriormente, a través de tanto, estudiábamos y jugábamos. Me hice entrenador de baloncesto. Y fundamos lo que es la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto de Honduras. Posteriormente, me voy a estudiar. No me quise quedar como entrenador. Logré una beca con la Embajada de Brasil, aquí en Honduras. Y me fui a estudiar cuatro años para sacar una licenciatura en Educación Física y Deportes. Cuando regreso, trabajo con la universidad. Al día de hoy, 25 años trabajando. Quiero decir que es una institución noble. Uno, a través de este programa de ustedes y del programa de UTV, uno se da cuenta de interioridades que uno, estando dentro, a veces no las conoce. Es fantástico todo lo que hace la universidad por el país. Así es que también logramos, a través de la Fundación Fulbright de Estados Unidos, una beca para ir a estudiar a Springfield, Massachusetts, y sacar una maestría en Administración Deportiva. Creo que, hasta lo que yo conozco, soy el único que tiene esa maestría. Y, pues, le hemos sacado provecho a tal extremo que hemos hecho tres libros de básquetbol, principios técnicos de básquetbol. Básquetbol fundamental, que va en básquetbol funda y mental. Queriendo decir y dar a entender que el basquetbolista es ágil de mente, ya que va en segundo, va para arriba en triple, y uno está pensando infinidad de cosas, como ponerle efecto al balón, una serie de cuestiones. Y el último libro es La Historia del Básquetbol de Honduras, que es un libro contentivo de 130 fotografías y 300 y pico de páginas. Me costó 11 años de estar en eso, a través de Ednaida Soto, que cuando yo, veníamos en el mismo bus de las Edman y Alas, y me dijo que por qué no escribí algo sobre el básquetbol. Yo era el director de los juegos allá en San Pedro Sula, en el 97, y entonces, pues, decidí empezar a trabajar en esto, y la gente se fue dando cuenta, me mandaba recuerdos de periódicos, me mandaba fotografías, yo anduve en bibliotecas, hemerotecas, le di vuelta al país unas tres veces, y ahí está el producto de eso, ¿verdad? ¿Qué es este? La historia del baloncesto en Honduras. Quiero decirle que el que crea que haciendo un libro de esta naturaleza te va a hacer millonario, esté equivocado. Aquí a la gente nuestra en Honduras no le gusta leer, no le gusta leer, y los otros libros que son puramente técnicos, son para que los agarre una persona que tenga los conocimientos básicos del baloncesto, por decirle algo en la mosquitia, y perfectamente con esos libros puede trabajar. Así es que son libros básicos, nada de enseñanzas superfluas, ni NBA, ni cosas por el estilo, sino que son cosas básicamente sencillas. Es más o menos lo que es Mario Daniel en esta, hasta el momento, trabajé 25 años en la Universidad Nacional, ya jubilado, así es que estamos en la orden. Ok, el baloncesto lo crea James Naismith en Estados Unidos en 1890, por ahí, ¿verdad? 1821, 1821, se tardó casi 100 años en llegar a Honduras, a ver, coméntenos. Vamos por el inicio, 1923, ¿por dónde? Porque normalmente entra por las ciudades porteñas, Puerto Cortés, ¿cómo fue? Mire, dos personas, Henry Duglar, Gilbert Lozano, que estudiaba odontología en Estados Unidos, y Alejandro Mejía Mendieta, que estudiaba, precisamente era del barrio Anacaste, que estudiaba ingeniería en Estados Unidos, se fueron a estudiar, muchachos jóvenes, y aprendieron un deporte que se llamaba baloncesto. Cuando vinieron aquí, lo llevaron a lo que era en aquel momento el Instituto Normal Central de Barones, que estaba en la Merced, y... Ahora Central Vicente Cáceres. Ahora donde está el Central Vicente Cáceres, y entonces lo fueron llevando poco a poco a varias ciudades. Así es, pues, de que el baloncesto se regó de tal manera que ahora se juega en todo el país, hasta en lugares más remotos, se juega baloncesto porque es muy práctico de jugarlo. Es una cancha pequeña, no necesita mucho espacio, un balón para 10, 12 jugadores, en fin, todo aquel que quiera jugar baloncesto no se le hace difícil, ¿verdad? Entonces, estos dos señores vinieron a presentárselo al director de la Escuela Normal Central de Barones, y se empezó a difundir, empezaron luego a armar dos equipos. De ahí vino un periodista que creo que es digno de mencionarlo, que es Manuel Bonilla Rodríguez Herrera y Piedra Santa. Es un hombre que era de Amapala, pero él andaba en su bicicleta, andaba en la parrilla, ¿te acuerdas que eran unas parrillas que apretaban y entonces ahí andaba un balón? Un balón que no era un balón fino ni cosa por el estilo, un balón todo liso, pero empezaba entrenando a la gente de la escuela americana, bajaba a la Escuela José de Silvio del Valle, en el Guanacasta, se iba a la José Trinidad Reyes y terminaba en Estados Unidos. Y todavía le quedaba tiempo para escribir una revista de deportes, en donde sacamos mucha información de esta naturaleza que usted ve aquí, y es un hombre que hay que darle los méritos, porque aquí somos muy pocos en recordar y darle el mérito a la gente que merece ese tipo de elogios. Entonces, luego se fue, al pasar los tiempos, se fue profesionalizando el básquetbol, vino el Rubén Calleja al Valente, antes estuvo el gimnasio 15 de marzo, que se incendió después de un juego de básquetbol entre Artes Industriales e Instituto Central, y se perdió el gimnasio, lograron en aquel entonces mucha gente. ¿Por qué fue? ¿Fue porque uno de los equipos perdió y las barras se enfrentaron? No, aparentemente los que manejaban el gimnasio administrativamente tenían unas, los guachimanas tenían una cocina y por ahí empezó todo. Luego se construyó el gimnasio Rubén Calleja al Valentein, a través de este señor Rubén Calleja al Valentein, que puso todo su esfuerzo y mucho dinero también, y se logró hacer el gimnasio. Desafortunadamente, en el 98 viene lo que es el huracán Mish y lo desaparece. Desde entonces, hemos andado mandándole notas al presidente Maduro, al presidente Zelaya, a Pepe Lobo, bueno, a todos los que hemos podido, y han dado 11 años en esta cuestión, viendo la forma en que se construye un gimnasio, porque somos uno de los pocos países en el mundo que no tenemos un gimnasio, para donde concurrir todo el mundo. Y entonces, estamos esperando... Porque los gimnasios, perdón que le interrumpa, porque los gimnasios que están en la actualidad son privados. Son privados, sí, igual que el Coliseo, por ejemplo, es privado, el San José del Carmen también. Entonces, se le hace muy difícil, por ejemplo, a un equipo, dos equipos van a contender allá en el Coliseo, y tienen que pagar 800 lempiras cada equipo. Entonces, los dirigentes aquí no tienen tanto presupuesto para esas cuestiones. Entonces, estamos viendo que ahora en el gobierno de Doña Xiomara, se podría lograr, a través de Condeport, hacer el gimnasio nacional de baloncesto. Si a mí me dicen, ¿dónde se puede construir una ciudad deportiva, incluyendo un gimnasio, senderos para correr, piscina, gimnasios, multibusos... ¿Le puedo responder yo? Dígame. ¿El complejo para Marte? No. Es exactamente... Decido yo porque tiene... Es exactamente... No, es exactamente en las 47 hectáreas de terreno que tiene la Fuerza Aérea. Que están en desuso de hace más de 50 años. Ahí no se va a hacer nada. Que no me vengan diciendo que es por cuestiones de seguridad y cosas por el estilo. El deporte también provee salud y seguridad. Entonces, ahí se necesitan aproximadamente unas 10 hectáreas para hacer un complejo deportivo. En esta vez no voy a mencionar por cuestiones especiales a quién pienso yo que puede recurrirse. Por cuestiones de que puede ser problemático ya que hay una embajada en otro país cercano de un país árabe que podría hacer un complejo de esa naturaleza por 40 millones de dólares. Que es ínfimo en relación a todo lo que tiene ese país. Yo pienso que ahí es porque hacerlo ahí mismo implica... Nadie garantiza que puede venir otra llena y deshaga el mismo gimnasio. Además, la historia con eso de hacerlo en otro lado no se va a perder. Bueno, es más, se menciona que a raíz de que se perdió lo del aeropuerto internacional de Tom Contín, que ahí mismo podía trasladarse lo del Estadio Nacional, que también fue una idea. O hacer un megaproyecto de una ciudad deportiva. Así es, claro. Lo que sucede es que hay que ir viendo la forma de sacar, por ejemplo, el Estadio Nacional, que congestiona mucho el tráfico. Aunque ahí hay un decreto de que no se puede demoler, porque es una cuestión histórica. Aquí hacen decretos a 10 hectáreas y niestras. Entonces, ahí se puede hacer perfectamente también un gimnasio de una ciudad deportiva. Hay suficiente espacio. Y así como se hacen... Dicen los abogados que así como se hacen las cosas, así se deshacen. O viceversa. Por ejemplo, los terrenos, la Fuerza Aérea quien los dio fue el Congreso Nacional de la República. Y es el Congreso Nacional de la República quien puede solicitarle a la Fuerza Aérea que done o que devuelva 10 hectáreas de terreno para hacer... Bueno, es un patrimonio nacional. Nacional. O sea, usted lo puede no expropiar porque es suyo. O sea, solo tiene que hacer el cambio. El cambio también. Así como, por ejemplo, como San Pedro Sula que sacó del centro la terminal de buses, así Tegucigalpa tiene que ir pensando en salir un poco del centro de la ciudad. ¿Verdad? Del casco histórico. Porque meterse ahí en horas pico y en horas que no son pico es un problema serio. Ahora, retomando sobre este libro de la historia del baloncesto, que ya seguiremos hablando sobre eso. Usted, recopilando toda esta información con estos murales, vamos a ir destacando década a década, porque usted los tiene ahí prácticamente segmentados. Si en 1923 ingresó el baloncesto a nuestro país, ya me explicó usted dónde fue el origen, el génesis de eso. Para la década del 30, ¿por qué? Vaya, yo, usted que estuvo en el baloncesto, yo que soy como periodista deportivo, he leído del deporte, del baloncesto. He escuchado las transmisiones por RCN cuando estaba todavía en el Coliseo. Ahí empezaron una serie de... Un montón de colegas periodistas. Un montón de colegas periodistas que empezaron ahí, pero... Las primeras fotografías, Tegeri, a pesar de que el baloncesto empieza en el 23, las primeras fotografías son del 1928. Ahí aparecen las fotos. Y por ahí quiero empezar, porque vaya, por ejemplo, usted que es olimpista, el equipo Olimpia, su origen es del béisbol, pero lo que poca gente sabe, de algunas generaciones, tal vez la suya y algunas de mi edad, que porque hemos leído, sabíamos que el Motagua tuvo su equipo de baloncesto masculino y femenino. Bueno, el subpresidente era Jorge Abudo y Abudo Fricciones. El Olimpia estaba con Miguel Flores Teresín, el Olimpia tenía masculino y femenino. Maratón en San Pedro Sula. Ahí es cuando se forma lo que es la Liga Nacional de Baloncesto, con Toyota, equipos como Toyota, Nacional de Ingenieros, con Evi Blas. Cama Nacional. Estaba Cama Nacional, estaba... ¿Cómo se llama? Aquella empresa aérea de la Ceiba. Tenía también su equipo. Estaba con Plan. Con Plan. Yo jugué con Plan, por ejemplo. Sí. Entonces, estaba Olimpia. Más por menos. Más por menos. Todos esos equipos de buenos dirigentes, ¿verdad? Como Maratón Flores Teresín, ¿verdad? Pero quiero, vaya, por ejemplo, el equipo que más resonaba antes, porque era el equipo rápido. Rápido, sí. Eso era en masculino, pero en femenino. No, hubo un equipo femenino, pero duró muy poco. Más que todo, el masculino opacaba realmente, por la grandeza que tuvo ese equipo. Quiero decirle que aparece en ese libro, en una página especial ahí, aparece el general Tiburcio Carías Andino, que era presidente en aquel entonces del país, recibiendo a los que son la familia Caffi. Chito Caffi. Bueno, los Caffi, que tienen unas 20 empresas, venían del Salvador a jugar a Honduras y se reunieron con el general Carías. Entonces, ahí viene un impulso más para el baloncesto a través de eso. Y venían con un equipo que se llamaba El Rápido. Y entonces, de ahí deriva el equipo hondureño rápido, fundado por Pedro Díaz Arribillaga. Y entonces, con esto de la Liga Nacional, fue un boom tremendo. Pero nos salimos del contexto de pagar la cantidad de jugadores extranjeros, porque había jugadores costarricenses, salvadoreños, hondureños, había mucho gringo, ¿verdad? Y trajimos dos árbitros de República Dominicana, ¿verdad? O sea que fue un boom tremendo, es una cosa fantástica. Me parece que eso podría repetirse, pues, poco a poco, porque la federación debería de buscar la manera de crear lo que es la Liga Nacional de Baloncesto. Pero sin olvidar las Ligas Menores también, ¿verdad? Así es, puede que el baloncesto ha venido poco a poco resurgiendo y esperamos, puede que esta federación tenga éxito en lo que está haciendo, ¿verdad? Pero que no saque de lo mismo. Porque hay una idea por ahí que yo la tengo, que es que se deben crear por lo menos en dos años diez Ligas Menores de Baloncesto. No las que están, sino que crear diez Ligas Menores. Con lo que voy a decir, no quiero decir que vamos a sacar jugadores de Comayagua y Choluteca con estas características que yo le voy a van a dar. Yo pienso que podemos sacar en el norte y la parte insular del país jugadoras de unos 70 de estatura, de 12, 13 años, y de unos 75 los balones con esa misma edad también. Entonces, para que vayamos teniendo altura. Ya los pequeños, ya jugamos, ya no podemos estar ahí. Ya el baloncesto ha cambiado muchísimo. Entonces, la federación tiene... Sí, porque ahora los bases hasta son de dos metros. Sí, claro que los bases. Y le comento esto porque también pasa en el voleibol. Todos están buscando altura. El fútbol también, de la misma manera. Claro. Si las excepciones son como Messi, pero siempre los chiquitos tienen cabida, pero ya... No vamos a discriminar a los pequeños, porque los pequeños son los bases que llevan la bola más rápido que los altos. Pero se hizo un estudio con un médico que nos indica, un pediatra que nos indica qué edad va a tener este niño o la altura que va a tener. De 10 a 12 años ahorita, en dos años, qué estatura va a tener. La estatura normal y la estatura para un jugador de baloncesto. Entonces, las cosas ahora se hacen científicamente. Por ejemplo, yo he leído, y yo creo que usted también, el hecho de que un niño, por ejemplo, que nace en Latinoamérica, un país tercermundista, pues llega hasta una edad promedio de 1.70, por ejemplo. Pero si se cría en Estados Unidos, puede llegar hasta el 1.80, 1.82. Y si está en Europa, un poco más. La salud, la alimentación y todas esas cosas proveen el desarrollo de un basquetbolista específicamente. Así es, pues, ojalá que la federación tenga suerte en esto. Ahora bien, retomando, ¿cuál ha sido la época dorada del baloncesto? Bueno, en los años, cuando jugaba Central San Miguel, normal Central, fue una época fabulosa en aquellos años, que el Rubén Calleja Valentine albergaba 6.000 personas, y eran llenos completos, gente que estaba contra la barda, inclusive en su cara, porque no cabía una gente más. Luego viene la otra época fantástica, que es cuando se crea la Liga Nacional de Baloncesto, en donde hubieron jugadores famosos, como el Tiburón Macías, Fisch, jugadores panameños, buenísimos, cada equipo tenía... Ame Pomare. ...Pomare, que aquí se quedó y aquí murió. Mario Galvez, que ahora es un diputado en el Congreso de Panamá. Gente que se ha preparado a través del basquetbol. Entonces, ese fue el último boom que tuvo el baloncesto. Ojalá pudiéramos ver resurgir nuevamente esas cuestiones. Quiero decirle yo que estos murales, los 42 murales que están aquí, el día de mañana que tengamos un gimnasio propio para el baloncesto, ¿van a ser donados? Van a ser donados por mi persona o por mi familia, para que se haga el inicio de lo que es el museo fotográfico del baloncesto. ¿Verdad? Un 42 murales. Me estuve 11 años en esto como ratón de biblioteca, esculcando aquí, esculcando allá, pero después la gente fue creyendo en Mario Señal y me mandaba fotografías, recortes de periódicos, en fin. Fue una cosa fantástica. Yo no le he quedado mal a nadie con fotografías ni con recortes de periódicos, los he devueltos. ¿Verdad? La única cuestión es que están como pegados, porque las personas que me hicieron estos murales, los pegó y entonces no se ha podido hacer un diseño de, por decir, que pueda salir en un CD o en un USB. ¿Verdad? Pero vamos a ver qué pasa para el futuro. Sí, este, pero el libro data desde el inicio que llega a 1920. Desde 1923 al 98, que es el Mish. Sí, con 75 años de historia, en donde aparecen estadígrafos, árbitros, jueces de mesa, entrenadores, asistentes, periodistas. Ahí hay un apartado especial de periodistas, casi al final. Escuchaba, iba a R. Iván Rodríguez. A R. Iván Rodríguez. Partín Celaya, andaba. Salvador Narralda, Roberto Gerri Vera, andaba. Rarroабатí. Rarro manejo. Bueno, infinidad de periodistas que pasaron por allí. ¿Verdad? Y fue una cosa fantástica porque se involucraron en el desarrollo del baloncesto. Todos estos tienen un mérito y el mérito que le damos allí es precisamente por eso. Yo recuerdo. He quedado mal. Le cuento que he quedado mal porque. Y le hace falta del 98 para acá. ¿Qué pasó? Hay que aliarse con otra persona. Yo le digo, yo era de las personas que iba a los partidos porque antes había una facilidad increíble. Yo me creí también en un núcleo muy importante del baloncesto, que es en la colonia Kennedy. Y pues había muchos jugadores de la Kennedy y personas, jugadores, familias que viajábamos al centro y había esa facilidad de venirse en taxi. Había un partido en el Calleja Valentine, íbamos a jugar Nacional de Ingenieros y había doble jornada, Nacional de Ingenieros, más por menos. Se salía a las 11 y la gente se iba caminando para el Manchén, para la Kennedy, para la Granja, para todos esos lados. Ahora ya no se puede andar ni a las 4 de la tarde. Porque yo estoy en contra de que el gimnasio se vuelva a hacer ahí mismo por esa razón. Usted va a las 4 de la tarde ahí y prácticamente lo asaltan. Entonces es un problema grande. Yo creo que no debería ser así. Es un congestionamiento tremendo, no hay parqueo, pero también a oídos de Condepor hay que recuperar esas instalaciones y hacerlas para las federaciones deportivas que desarrollen los diferentes deportes. Porque esa instalación es del baloncesto y ahora está alquilada, que no sabemos quién recibe de un colegio privado, quién recibe esos alquileres. Esos alquileres, ¿verdad? Ahí está. Entonces a oídos de Condepor para que busquen la manera de recuperar eso, ¿verdad? Entonces ahí está. Bueno, hasta 1998, ¿con qué se queda del baloncesto? Bueno, hay épocas diferentes. Hay todavía personas que viven, que fueron catedráticos en el básquetbol como Gustavo Salgado, Mantequilla, nadie lo conoce por Gustavo Salgado, sino que Mantequilla. Mantequilla que vivía en la quena. Mauro Funes, que viene de Estados Unidos frecuentemente, nos reunimos, ¿verdad? Y ya entrenadores de aquella época son muy pocos. Está Panchi Calix ahí en San Pedro Sula, ¿verdad? Está Roger Aguilera, padre, está en San Pedro Sula también, que hay que darle los méritos a toda esta gente porque hizo basketball en su tiempo. No, yo lo que lamento de esto es que la gente reclama de que por qué no aparezco yo en ese libro. ¿Usted o ellos? No, ellos, ellos, ¿verdad? Ellos, entonces aquí le falta algo. Por ejemplo, aquí me faltó, por decir en la carátula, poner a una mujer también, ¿verdad? Porque la situación es que si ponía a alguien de aquí, decían, ah, ¿por qué aparece este y no aparezco yo? O no aparezco yo y... Y aquí aparecen resultados de los partidos, las tablas de posiciones, los que anotaron más puntos, sale hasta el papá de este de Joyo Salomón. Ah, Joyo Salomón, sí. Es el papá del presidente de la FED. Del presidente de la federación, eso es lo que le quería decir yo. Yo le voy a regalar un libro. Que hay muchos de los jugadores de fútbol o de baloncesto que pasaron. Yo le voy a hacer un comentario aquí, por ejemplo, Amado Evara jugó conmigo en Complan. Y muchos de los movimientos de Amado Evara en la cancha eran de básquetbol. Y yo le digo porque yo los miraba y hasta yo los hacía. La famosa U que entra para desmarcarse. Los pivots. Ahora el jugador, los defensas de todos los equipos no saben realmente marcar como deben marcar. Debe ser un triángulo entre la pelota, el jugador que marco y yo. Danilo el Pollo Galindo, Arnold Cruz. O sea, hay mucha gente que jugó fútbol, baloncesto, que iban de la mano. En aquellos tiempos, si así, hasta practicaban béisbol. Así es, así es. Sí, a veces se pasaba del béisbol al fútbol y en la noche se iba al gimnasio. La misma gente, ¿verdad? Disfrutaba de un fin de semana netamente deportivo. Así es que esas cosas tienen que volver de alguna manera. Y todavía le queda la chance de ir a la iglesia. Y resurgir al baloncesto. Hacer resurgir al baloncesto. La federación tiene la capacidad de ellos porque hay buena directiva. Espero que no dejen solo al presidente y que puedan hacer algo por el básquetbol. Usted estaba optando para ese cargo. Sí, yo estuve optando para eso, pero me retiré por algunas cuestiones que no las vi correctas. No vale la pena mencionarlas aquí. Pero teníamos entre eso la estatura de esos jugadores. 10 ligas en 2 años y en 3 años íbamos a tener equipos fuertes para competir con el mejor a nivel de Centroamérica. A través también de la ciencia que nos da un pediatra que nos diga que este niño va a tener esa altura en determinado momento. Si ahorita tiene 10, 12 años, ¿cuánto va a tener cuando tenga 15? Entonces con cosas ya la ciencia está metida en todos los deportes. El voleibol, el fútbol americano, todo eso lo hacen a base de ciencia. ¿Y este libro dónde lo podemos encontrar? En la Universidad Nacional y en la librería de la pedagogía. Ahí se vende. Es barato, 300 empilas. Para todo el trabajo que se tiene, me parece que es muy bueno. El día de la presentación que fue en el Club Social del Banco Central de Honduras en el 2008, se presentó el libro. Pusimos 200 sillas aquí, 200 sillas allá, eran 400 sillas. Pero en el libro de anotaciones, de visitas, llegaron 624 personas. O sea, no cabíamos ahí y teníamos el compromiso de entregar el salón a las 9 de la noche o a las 10 de la noche porque había un evento en la mañana al día siguiente. Entonces era un problema porque había demasiada gente. Y la gente se quedó y empezaron a contar anécdotas, empezaron a decir, puta esta foto no la tengo yo, ¿por qué no la tengo? Pásamela, es difícil pues, ¿verdad? Y gente de tercera edad en aquel momento que se puso a llorar. Llegó Mario Flores Teresín, llegaron familias enteras de basquetbolistas, ¿verdad? Que habíamos regado 400 invitaciones, pero al que estaba en la calle le decía, la presentación va a ser entera. Por eso es que llegó tanta gente, ¿verdad? Una cosa muy, muy bonita que queda solamente en el recuerdo que espero que algún día las tengo aquí en el Comité Olímpico, estos murales, porque aquí están más cuidados que en mi casa inclusive. En el 1947, el año que usted nació, ¿quién destacaba? ¿Quiénes destacaron, hermanos, esto? Pues no tendría, habría que ver, habría que ver realmente en el 47, pero eran, eran... Bueno, usted no lo ha alcanzado a ver, pero vaya, en el año que yo nací, en el 77, ¿quiénes destacaron? ¿Quiénes destacaron? Bueno, ya nosotros éramos exalumnos. ¿Ya era entrenador? Ya era entrenador y había muchos dirigentes que todavía están por ahí y también gente de San Pedro Sula, de Ceiba, ¿verdad? Que jugaron en esa época, en el 77, ¿verdad? Y me acuerdo que hacíamos todos los campeonatos relámpagos. Y eso era empezando a las 8 de la mañana y terminamos casi a las 4 de la tarde, porque jugaban 10 minutos contra cada equipo. Era fantástico, era muy bonito verlos. Hubieron selecciones nacionales que compitieron a nivel centroamericano con buen suceso. Yo tuve un equipo de la universidad en el 84 y en el 86 y fuimos campeones centroamericanos con el femenino en Quetzaltenango, Guatemala. Con un frío espectacular. ¿Y cuando se abrió? Un frío espectacular ahí que fue en el mes de diciembre. Ok, coménteme entonces, ya que me mencionó el equipo de la universidad, ¿cuándo llega el baloncesto a ser practicado, a ser dado como clase? ¿Cuándo se empiezan a organizar los equipos de baloncesto? Bueno, a raíz de que viene una alemana, el Trauminar de Serrano, se forma lo que es la carrera de educación física. Ella fue una de las propulsoras de eso. Luego fuimos llegando otros docentes como Oscar René Verganza, como Gustavo Velázquez Reina, como María Carmen Cuello, María Carmen Figueroa, Julio Rivera, en fin. Y se fue formando todo eso lo que era el baloncesto. Nosotros dimos la cátedra de baloncesto 25 años, además que dimos la clase de administración deportiva en la carrera de educación física, en las canchitas al aire libre. Ahora, con esa estructura que tiene ahora la universidad, se pueden sentir dichosos, pero hay que darle el uso que merece. Nosotros, especialmente yo, me acuerdo que la doctora Alvarado me comprometió con la rectora para que yo les ayudara en lo que era el gimnasio, el contenido del gimnasio. Entonces, me empecé a trabajar con Mario Amador, un especialista en atletismo, empezamos a trabajar en eso, empezamos a averiguar cuánto iba a costar esa estructura que tiene ahora la universidad, el Palacio de los Deportes. Y nos dijeron que eran aproximadamente 600 millones de lempiras. Y cuando averiguo quiénes eran los arquitectos, que era Víctor Cuadra, ex basquetbolista, veterano ahora, y Luciano Durón, el que hizo la casa presidencial, famosos en sus profesiones. Entonces, miramos que era una estructura bastante grande y dimos lo que era el contenido de lo que era el gimnasio de baloncesto. Ahora se juega, al mismo tiempo, se juega futbolito, baloncesto y voleibol, y sobre inclusive terreno. Entonces, en una de esas que nos encontramos con la rectora Julieta Castellanos, en uno de los centros comerciales donde venden alimentos, le dijimos que ya le empezaban a llamar polideportivo. Le dije yo, mire, con todo y modesto le digo, eso no es un polideportivo, un polideportivo es el Pineda Chacón que tiene cuatro canchitas y eso es todo. Pero ese es un monstruo que está ahí, y eso que está ahí debe llamarse Palacio Universitario de los Deportes. Y posteriormente lo aceptó y le agregaron después de la ciencia del deporte y cosas por el estilo. Entonces, nosotros contribuimos con eso. Luego me llaman para que miren la parte del atletismo. Les dije, yo no soy especialista en atletismo, pero tengo un amigo al cual nos vamos a poner a trabajar en eso y vamos a ver. Y los arquitectos nos felicitaron por lo que habíamos. A pesar de que las redes ahora es más fácil, con eso de las redes y todo, pero nos felicitaron porque había algunas cuestiones que nosotros como osquebolistas sabíamos que era lo que podía. Y también como especialista del deporte. Tener el contenido. Entonces, en la universidad aparece la carrera de educación física y ya se daban en clásicos programáticos, baloncesto, voleibol, judo, karate, taekwondo y una serie de cuestiones. Y bueno, ahora está mucho mejor todavía, porque ahora no trabajan en el sol ni en la lluvia, sino que trabajan en un gimnasio que tiene todas las de ley. ¿Y el equipo de baloncesto quedó campeón solamente esa vez? A nivel centroamericano. Hubieron más campeonatos, pero eran campeonatos de campeones. Campeonatos de campeones. Primero fuimos campeonatos a nivel de Tegucigalpa, después fuimos campeones nacionales con ese equipo. ¿En qué años? En el 84 y en el 86. Tuvimos la opción de ir a competir por Honduras como campeón y ganamos el campeonato centroamericano en Quetzaltenango. En donde le digo que había un frío que las muchachas tenían que arroparse porque estaban en la banca. Las que estaban jugando pues andaban más o menos calientes, pero las de la banca llevaban sus colchas y todas cuestiones. Así es que el baloncesto en la universidad fue un forjador con Gustavo Velázquez Reinas. Él era mi asistente. Tuvimos el equipo femenino y masculino, categoría mayor. Y tuvimos los dos equipos juveniles, femenino y masculino, en categoría juvenil. Así que participábamos en los campeonatos de la Liga de Natanael López Fuente, de la Nicolás Simón. Y con buen suceso. Nunca fuimos un equipo malo, por decirlo así. Siempre sale materia brinda. Porque la universidad es un emporio de jugadores de todos los deportes. Cuando manejamos el deporte en la universidad, yo era el coordinador del deporte en donde participaban todas las universidades. Llegamos a tener 42 equipos en fútbol. Estaban, bueno, ustedes saben cómo es de grande la universidad. Y cada uno tenía un equipo. Teníamos 12 equipos en baloncesto y teníamos 10 equipos en voleibol. Y en todos hacíamos campeonatos. Entonces las sesiones las hacíamos, sabíamos que las sesiones venían, los delegados de todas las facultades. Pero las hacíamos de una hora. Porque yo he pensado que hablar más de una hora ya se habla carburo. Entonces en una hora, señores, esto y esto y esto, estos son los calentarios, tal, 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 tal. Y con buen suceso. No se han vuelto a repetir, desafortunadamente. Es cierto que la universidad tiene equipo competitivo, pero no se trabaja a nivel de las facultades. Entonces tuvimos 42 equipos. Esas lías se han perdido. Hay que retomarla. Hablando de presupuesto, ¿cómo estamos? Porque aquí usted me trasladó un documento muy importante que después se los haremos, se los compartiremos. Un estudio comparativo de los presupuestos deportivos de Centroamérica. Esto viene por los resultados que solo obtuvimos una medalla de bronce ahorita que anduvimos por Santiago de Chile. Vamos a empezar por los más grandes. Nicaragua, estamos hablando de 293 mil, 293 millones. Costa Rica, 367. El Salvador, 700. Quisiera explicarle algo sobre eso. Eso proviene parte de la ley que yo compilé. Que vamos a hablar sobre la ley del deporte. Mire, en cuanto a eso que usted está hablando de presupuestos. Nosotros solo 2 millones. Sí, 2 millones de dólares para 42 federaciones, Comité Olímpico y Condepa. Quiero manifestarle que Nicaragua tiene 10 millones de dólares en comparación con los dos que tienen duras. Costa Rica tiene 12 millones. El Salvador tiene 30 millones. Quiero decirle que ahí que el presidente Bukele, cuando andaba en campaña, le prometió a los deportistas que les iba a mejorar el presupuesto y en efecto lo mejoró. Por eso tienen 30 millones de dólares para el deporte. Bueno, las instalaciones. Ahorita anduvimos en San Salvador, en Uduca. Claro. Entonces, de ahí viene Guatemala con 124 y por ahí anda Panamá arriba con 176 millones de dólares. Traducidos a lempiras son casi 2.400 millones de lempiras. Entonces, ¿cómo quieren que nuestros atletas vamos en desigualdad de condiciones a competir? Esa medalla, una medalla, la gente piensa que tener una medalla como la de Kevin. Kevin Mejía, en lucha grecorromana. Es una casa infácil. Aquí no tiene con quién competir. Tuvo que irse a Brasil, a Bulgaria. Exactamente. Inclusive, ya Cuba le queda muy pequeño. Entonces, hay que mandarlo afuera. Estamos hablando de que un atleta tipo medalla olímpica para prepararlo cuesta 20 millones de lempiras. Entonces, la gente no piensa aquí. En Estados Unidos así lo ven. Así lo ven. Entonces, ahí abajo usted va a ver en amarillo que está, por ejemplo, todo lo que se invierte en un atleta. Entonces, estudios, becas deportivas, becas de estudio, entrenamientos, salario para los entrenadores, hoteles, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, transporte internacional. Cuando necesitamos sacar a un muchacho menor de edad del país, hay que solicitar un permiso. Y todo eso cuesta. Las visas y los permisos de salida. Las visas, los pasaportes, en fin. Hay una serie de cuestiones uniformes, implementos y material deportivo. Entonces, cualquiera piensa que con… Le voy a mencionar, el baloncesto tiene 600 mil lempiras, que son 33 mil mensual. 600 mil al año, 33 mil mensual. Dígame. ¿Con 33 mil lempiras puede ir a competir a un evento internacional? No se puede competir. Por aquí cerca que sea. Entonces, no se puede competir. Entonces, con dos selecciones que salgan, con dos selecciones que salgan, femenina y masculina. 12 cada uno. De cualquier categoría, puede ser más mayor. Cuatro entrenadores. Hay veces balas chapelonas cuando son menores de edad. Entonces, estamos hablando… Ahí se le fue todo el presupuesto del año. Si no fueran algunas federaciones por el Comité Olímpico, por la Confederación Deportiva, que ayudan a que estos equipos salgan, no tendríamos nosotros deporte. Entonces, esa es la desigualdad de condiciones. Entonces, para hacer una crítica como la que hace, que yo la respeto, como la que hace el comisionado Moncada, que vea esto para que busque la manera de darle una buena cantidad al deporte. Que si tiene miedo de que se pueda perder el dinero o alguna cosa así, que ponga una comisión de control. Para eso está el Tribunal Nacional de Cuentas. Entonces, o que ponga él una auditoría. Ustedes, digo ustedes porque estoy hablando de los que tal vez están fuera de Condepor, porque así lo podríamos ver. ¿Ustedes se han acercado a platicar con él? Mire, yo estuve trabajando un mes con ellos. Yo les entregué esa ley que está ahí. Yo la entregué. Ellos dicen que han hecho otra ley, que la tiene el señor Manuel Zelaya Rosales en la Casa Presidencial. Tiene otra ley, Condepa, que es un extracto de la ley de Guatemala, que no es malo. Y esta ley, ya son tres leyes. Pero esta ley, la ERI, esta ley, antes de que la presidenta, antes de que la presidenta o el señor Manuel Zelaya Rosales la vayan a mandar al Congreso o se vaya para otro lado para que la prueben, debe ser consensuada con las 42 federaciones, Comité Olímpico y Condepa, y Condepor, para que de las tres pueda salir una sola ley y no seamos el único país en el mundo que no tiene una ley del deporte, que lo respalde. Abajo yo le pongo que por qué yo pienso que debe ser a través de una Secretaría de Estado en los despachos de Deporte, Educación, Física y Recreación. Porque esa es una estructura más sólida. Pero este ente debe ser aparte, no tiene que estar inmiscuido o abrazado de otro, porque antes estaba en la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, sino que debe ser aparte, autónoma. El deporte debe ser por uno. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, pensar en que se va a tener un Instituto Nacional del Deporte o una Comisión Nacional del Deporte, es más fácil de que venga un político de esos amanecidos y a quererla quitar fácilmente. Mientras si es una Secretaría de Estado en los despachos de deportes, como es en varios lados, España, México y todo eso, entonces eso da la medida para que no venga un político de esta naturaleza y la vaya a deshacer, porque tiene su estructura de ministerio, tiene su presupuesto fijo, tal como lo tiene el Ministerio de Salud, tal como lo tiene el Ministerio de Educación, el ISEP y los demás. Entonces, eso es, para mí esa es una base sólida, pero esto debe ser consensuado, al oído de la Presidenta de la República, debe ser consensuado antes de irse para el Congreso por todas las federaciones. ¿Ustedes le hicieron llegar este formato a la Presidenta? Bueno, yo... Por lo menos se lo entregaron al comisionado, pero ¿ustedes también a la Presidenta? Sí, yo se lo hice llegar al que esté encargado de esa cuestión, que es el señor Manuel Zelaya Rosales. Se lo hice llegar, pero desafortunadamente, esta fue una falta mía, tuvo que haber sido directamente la Presidenta. Pero como él es el que maneja esa parte del deporte, entonces, que busque la manera de que estas tres leyes se consensúen con las federaciones, porque las federaciones tienen los directivos, tienen los árbitros, tienen los jueces, Ustedes se han reunido, ¿verdad? Ustedes, digo, porque usted es federativo también, los mandaron a llamar a la Comisión de Deportes, hubo una reestructuración, algunos hasta los sacaron, los miraron a mal. ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal para que también no se tenga ese tipo de problemas con esta ley o con la que pretenden hacer ellos? Mire, cualquier ley no deja de ser buena, por el hecho de que la haya hecho fulano, sustano o no. Pero yo soy del criterio que estas leyes deben ser consensuadas, platicadas. ¿Con quiénes? Con las federaciones que saben dónde les duele el zapato. Son las que saben de los árbitros, de los jueces, de los directivos, de los implementos, de esto y el otro. Mire, cada implemento deportivo que usted compra como federación tiene que ser en dólares. Aquí no producimos absolutamente nada. Una pelota de fútbol es en dólares. Una pelota de básquetbol es en dólares. Todo lo que es de judo, karate, tecuendo, tiro con arco, tiro olímpico, es en dólares. Entonces, con estos presupuestos de 33 mil... Tiene que ser de alta calidad, que sean registrados, que sean avalados. Avalados por las federaciones internacionales. Todo esto tiene un costo. Es como cuando, por ejemplo, y poniéndolo aquí en perspectiva, lo que hace poco la universidad hizo, comprar la indumentaria, comprar los implementos deportivos, tiene que ser avalado, tiene que ser por cada una de las federaciones, porque si no, entonces prácticamente el evento no tiene... Tiene que ser avalado por las federaciones internacionales. Que dicho sea, de paso, están avaladas por el Comité Olímpico Internacional, de donde vienen todas las ayudas. Pero, a propósito de la universidad, quiero manifestarle que hay un material ahí dentro que si no se le da el uso debido, o ya se perdió o se va a perder. Para decirle, por ejemplo, está el Photo Finish. ¿En el atletismo? Que tiene que ser utilizado. Hay material de otro tipo que está dentro de la universidad, en las bodegas, y que si no se saca para que lo usen los estudiantes, o ya se perdieron o se van a perder. Esto es al oído del señor rector para que ponga coto... Y de las autoridades. Y de las autoridades, ¿verdad? Porque es una lástima que se vaya a perder tanto que ha costado. Así después de que eso es básicamente la ley... Ahora, sobre esta ley también, dentro de esto mismo se habla de una readecuación, porque se aprobaron ya 400 millones que lo maneja Condepor a través del comisionado Mario Moncada. Pero no es para las federaciones. A eso es lo que quería decir. Entonces, si estos 400 millones, entonces debería de entonces ampliarse este presupuesto para el deporte. Porque en estos días ha salido que se va a hacer un apoyo de 25 millones para el fútbol. Pero y entonces, y las demás federaciones, y es que solo el fútbol es el único deporte en este país. Porque si mueve masa, sí. Pero también hay otras personas que practican otros deportes. El baloncesto, cupayuda, el béisbol, el bolígol, el atletismo, que son los que sacan resultados. La misma lucha. Mire, esta ley es el... Primero oímos el contenido de todas las agrupaciones deportivas en el país. Es lo que llamamos el sistema nacional del deporte. Comité Olímpico, CONDEPA, CONDEPA, las federaciones deportivas, el deporte minusválido, deporte especial, perdón. El deporte de las Fuerzas Armadas, el deporte de la policía, que tienen que ser creadas federaciones deportivas. Porque ya han proveído y proveen atletas, específicamente en atletas de medio, fondo y fondo. Pero pueden salir de otras categorías también, como las artes marciales. Entonces, el objetivo de la ley es regular el marco jurídico en que la práctica del deporte se debe desenvolver en el ámbito del país. Y además de eso, esta ley está basada en el artículo 151 y 174, que habla de la cultura, de la educación y la cultura, del capítulo 8, de la Constitución Nacional de la República. O sea, es algo que va legalmente constituido. Entonces, ahí se da a entender de dónde van a salir los presupuestos, a excepción del presupuesto que da el país. Están las empresas térmicas, las empresas gaseosas, las empresas, los rones, la cerveza, la bebida. En fin, todo eso tiene que ser... Estamos hablando de la década de los 80, 90, de que estaba agravado ese impuesto y iba canalizado al deporte, pero nunca terminan el deporte. Nunca terminan el deporte. Lo que se hacía era repartir esporádicamente... Ayudas. Pero uniformes de fútbol, básicamente. Entonces, esta ley es bastante profunda, porque llevó bastante tiempo. Abarca todos los deportes. Abarca todos los deportes. Abarca todos los... Desde pequeños hasta mayores. Así como dice... Bueno, desde pequeños a mayores y también paralímpicos y todas las denominaciones y derivaciones que hay, porque también ahora hasta eso hay que tener mucha importancia, porque hay participaciones. Sí, mire, ahí cuando hablamos del Sistema Nacional del Deporte, lo primero que hicimos es escautear cuáles eran todas las instituciones deportivas, deportivas a nivel nacional. No puede quedar una fuera, porque la ley ya queda, ya no anda bien. Entonces, por eso metimos a todo mundo. No hay una que esté fuera de ese contexto. Entonces, yo soy de la idea de que las federaciones deportivas por sí solas deben de reunirse para solicitarle un presupuesto para las federaciones al gobierno de la República. Ahí está el Tribunal Superior de Cuentas, que es el que audita todas estas cuestiones. Usted no puede venir a echarle la culpa a nadie si no le han hecho una auditoría. Ahora bien, si a usted se le da dinero y presenta su liquidación, usted tiene prácticamente el derecho a que le vuelvan a repetir dándole dinero. Pero si usted no liquida los gastos, como muchas federaciones, si no liquida los gastos no hay por qué darle otra vez, hasta que no liquide eso. Entonces, ahí van metidos todos los deportes, todos los deportes. Los 42 deportes que están por ahí, ¿verdad? Hay unos deportes, tal vez en su arenga que hizo el comisionado desde Chile, que habla de que tiene sus razones, en el sentido de que hay deportes que no se les ve por ningún lado. Dígame, por ejemplo, ¿qué es arnísico budo? Un deporte japonés. ¿Haponés? ¿Pero qué? ¿Pero qué es? No sabe la gente. ¿Qué es Muay Thai? Tampoco sabe la gente. Un deporte de arte marcial, tailandés. Son de generaciones del arte marcial. Bueno, usted y yo, que conocemos y que sabemos. Así es, pero mucha gente no sabe de eso. Entonces, tiene razón en el sentido de decir, ¿dónde están los presupuestos de las federaciones? ¿Qué hacen? Usted mira el básquetbol, actuar. Hay ligas en todo el país. Mira el fútbol, mira el voleibol, mira el judo, karate, tecundó, en fin. El boxeo, el boxeo, el boxeo, ¿verdad? Entonces... El ciclismo, que hay vueltas ciclistas. Así es, entonces todo esto hay que controlarlo a través del Tribunal Superior de Cuentas. Pero si no, se puede formar una comisión en la cual se excluya a aquella federación que tiene problemas. O que no está trabajando. Porque no está trabajando. Entonces, para que tenga que dar detalles de todos los presupuestos. Mario, su mensaje final sobre este programa, Hablemos del Deporte, que ha sido muy variado, con Ley del Deporte, el libro de la historia del baloncesto, sobre el presupuesto deportivo y risorio de nuestro país comparado con Centroamérica, no digamos con los demás países del área de Latinoamérica y del mundo. Mire, si no se mejoran los presupuestos de las federaciones, vamos a seguir siendo el cuarto o quinto lugar a nivel de Centroamérica, de siete países. Solo arriba posiblemente de Belice. Se tienen que asegurar los presupuestos, la ley, cualquier ley que sea, o las tres leyes, tienen que ser consensuales por las federaciones deportivas. Esto ha lo oído de la Presidenta, Doña Xiomara Castro Sarmiento. Asimismo, para el señor Manuel Zelaya Rosales, quien tiene un documento de esta naturaleza en su poder. Entonces, dicen que están trabajando en eso, pero no nos han comunicado absolutamente nada. Ya están trabajando en eso, pero ya casi está por finalizar el periodo actual de la Presidenta Xiomara Castro. Entonces, no se va a tomar la determinación. Después se va a volver hasta un tema político, porque ya vienen las elecciones internas, después las generales. Yo invito... Y será promesas y más promesas. Exactamente. Yo invito a las federaciones de que se reúnan, ¿verdad? Se reúnan, por decir algo, aquí en el Comité Olímpico o en Condepa, para que se discuta el aumento que deben tener las federaciones. ¿No ha habido aumento? No ha habido aumento desde... Bueno, ese programa que usted tiene ahí, ese diagnóstico es del 2016. Para todos ha mejorado, menos para Honduras. Entonces, yo le he admitido que los presupuestos han mejorado. Y desde el 2002, que se le redujo el 17%, el 16% del presupuesto de toda la federación. Gracias, Maros Reñal, por su tiempo. Gracias por estas imágenes de estos murales. Tenemos prácticamente la historia del baloncesto resumida en estos 42 murales que ustedes han visto aquí a través de... Y en los libros. Y en los libros también que tenemos acá. Así que ya lo saben. También están en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para que ustedes puedan adquirir. Esto es algo bibliográfico para aquellas personas que quieran saber y conocer más del deporte. En este caso, el deporte de las cestas o el deporte rápido, ráfaga, el deporte ráfaga, como le conocen al baloncesto. Ha sido un programa especial de Hablemos del Deporte junto a Mario Argenial. Lo dejamos ahora con la programación habitual de UTV, el canal universitario de la cultura. Ha sido un programa especial. Muchas gracias. Con Daerio Ramírez y Mario Argenial. Continuamos con la programación en UTV.